hola princesas bienvenidas un día más al canal en este vídeo os traigo ropa de última tendencia para este 2022 combinada con ropa de estilo más clásico y atemporal que tenéis en vuestros armarios es ideal combinar ropa de últimas tendencias con la que ya tenemos en nuestros armarios de todas maneras toda la ropa que he elegido de últimas tendencias para este 2022 verás que es de estilo muy clásico también y muy atemporal piezas de ropa que vas a poder tener muchos muchísimos años en tu armario como puede ser este vestido de topitos precioso este otro a la hora de invertir en ropa tenemos que tener eso muy en cuenta sobre todo si la inversión es elevada si es una prenda de poco precio pues bueno cojamos la de última tendencia aunque la temporada que viene ya se vea desfasada pero si queremos invertir en un buen traje en un blazer en una buena falda o en un abrigo o chaqueta sobre todo que sea de estilo atemporal que podamos tenerlo muchos muchos años en el armario y que la inversión que hemos hecho en él no resulte rentable porque si invertimos en piezas de ropa de última tendencia pero que sean quizá de estas tendencias que pasan muy rápido pues va a ser una mala inversión o sea que cuando nos demos cuenta esa pieza de ropa que nos hemos gastado tantísimo dinero en ella ya no nos la vamos a poner poner porque se van a ver muy desfasada pero bueno aunque se vea desfasada si a ti te gusta también te diré una cosa princesa utilízalo no nos dejemos dominar tanto por las modas pero de todas maneras los fondos de armario siempre han de ser de estilo clásico y atemporal aquí por ejemplo vemos unos pantalones de última tendencia con botones que se están llevando muchísimo pero esto en un par de temporadas vamos a dejar de verlos en cambio este conjunto que te presento aquí lo vamos a ver mucho mucho tiempo lo vamos a poder llevar en muchísimas ocasiones y durante muchísimos años así como esta falda en color mostaza con una camiseta pues que podemos tener en nuestro armario de hace varios años todos los looks y outfits que te presento son muy muy sencillos pero vas a poder comprobar que son muy elegantes la combinación de blanco y negro no falla nunca princesas si queréis comprar tonos neutros invertir en blanco en negro en beige en grises un vestido blanco por ejemplo lo vamos a poder llevar muchísimo y combinarlo de muchas muchas formas diferentes otra de las tendencias que se llevan son los cinturones por encima de las chaquetas y los blazer los cuadros también están marcando muchísima tendencia acabamos de ver una preciosa falda de cuadros de última temporada combinada con una blusa negra que todas tenemos una en el armario una blusa negra una blusa blanca no pueden faltar en ningún guardarropa princesa aquí vemos un vestido preciosísimo combinado con un cinturón que es de última tendencia cierto pero su estilo es tan clásico tan minimalista que lo vamos a poder llevar durante muchos 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 años otro look precioso con una falda de seda o satinada que también están muy a la última tonos neutros una falda pantalón en color blanco preciosísima con un top de encaje un look muy muy elegante y atemporal una falda plisada en color granate combinada con rosa palo muy muy elegante también bueno princesas espero que todos estos looks y outfits te inspiren a crear nuevas combinaciones con tu ropa y si lo compres invierte invierte y invierte en buenas piezas de ropa mejor tener poca ropa pero buena de calidad que nos sienten bien y nos veamos bien vestidas que no tener el armario abarrotado de piezas de ropa que la verdad no son de calidad no nos sientan bien y nunca nos veremos bien vestidas con ellas ya sabéis este dicho de la moda menos es más y a la hora de tener piezas de ropa también lo podemos aplicar menos ropa de más calidad vamos a ir mejor vestidas y más elegantes y no nos vamos a complicar tanto a la vida no veremos un armario abarrotado que en ocasiones nos produce estrés bueno princesas hasta aquí el vídeo de hoy y recordar cuidaros cuidaros muchísimo princesas